jajajaja ¡Suscríbete al canal! 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 El sueño de tu vida y el sueño Y más allá sin ser esa En el mundo del amor No, me da de la vida Desde la necesidad Y te doy la comida Por que no te da Y no bajas lo que no Por que no te doy No, 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 no ¿En la tierra de donde estoy? En todo caso, no se sería el enemigo del mar Y se me deja mismo ser y estar Oye, la gracia, lo que estás Ni siquiera lo que estás hoy Para lo que mi condición Deja ver el amor Dejo ver el amor Para lo que mi condición Deja ver el amor Para lo que mi condición Deja ver el amor Para lo que mi condición Deja ver el amor Para lo que mi condición Deja ver el amor Para lo que mi condición Deja ver el amor Para lo que mi condición Deja ver el amor Deja ver el amor Para lo que mi condición Deja ver el amor Para lo que mi condición Deja ver el amor Deja ver el amor Para lo que mi condición Deja ver el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!